¿Qué tal amigos de MovilApple? En esta oportunidad les traigo un video tutorial para aprender a transferir o sincronizar los contactos en nuestro dispositivo iPhone o iPad Esto es ideal para cuando queramos cambiar de iPhone o simplemente queramos emigrar de un teléfono Android a un iPhone Esto es muy fácil, solamente basta con ir a configuración y buscar en la parte inferior la opción que dice correo, contactos, calendario presionamos sobre ella y aquí nos aparecen las cuentas que tenemos agregadas o las que vamos a agregar para sincronizar los contactos vamos a darle agregar cuenta y seleccionamos de acuerdo al servicio de mensajería que tengamos si es de Gmail, si es de Yahoo, si es de Aulu, de Homemade y ustedes escogen como yo ya las tengo agregadas mis cuentas entonces le voy a dar aquí atrás y voy a presionar sobre la cuenta que quiero sincronizar los contactos en este caso vamos a escoger César Loaiza y como ven aquí tengo activado la sincronización del correo de los contactos y calendario con solamente activar estos botoncitos se nos sincronizan los contactos o lo que queramos sincronizar bueno y como ven es muy fácil le damos pues aquí atrás también podemos escoger aquí en la parte inferior que nos ordenen los contactos por nombre y apellido o la forma como los queramos visualizar bueno amigos esto ha sido todo por favor no olviden suscribirse a nuestro canal no olviden suscribirse a nuestro canal